Música Si querés ver este programa online en directo lo podés hacer ingresando a la página oficial elgarage.com y tenés la posibilidad de ver la programación completa de este canal estés donde estés. El Trento 275 Saxes es uno de los modelos más exitosos del astillero. Hoy aquí en Paralelo Cero vamos a conocer su nueva versión 2019. El 275 Saxes de Astillero Trento es uno de los modelos más exitosos de esta marca. Por eso en Paralelo Cero vamos a conocer la última unidad potada en este 2019, de la cual estas son sus características principales. Eslora 8,50 m, manga 2,60 m, puntal 1,70 m. El calado máximo es de 70 cm, el depósito de agua potable 180 litros, el de combustible es de 250 litros. Las motorizaciones posibles son nafteros de 280 a 320 HP o diésel de 200 a 260 HP. Habilitación 8 personas. Tiene un cockpit con diseño modular que permite que varias personas puedan habitarlo con comodidad. Destacable además el gran franco bordo que da una agradable sensación de seguridad a bordo. Una gran planchada extendida y la cubierta de proa prácticamente plana suman dos importantes espacios habitables al aire libre. El interior es voluminoso, con buena altura y la configuración clásica de dinette convertible en proa, módulo de cocina sobre babor, baño de grandes dimensiones y muy cómoda conejera. La luz natural interior es un punto destacable. Hace poco probamos este mismo modelo con 280 HP de potencia. En este caso el barco tiene un volvonaftero de 300 caballos. Es un motor con 8 cilindros en B, un desplazamiento de 5.3 litros y transmisión mediante pata DPX. Con ambas potencias el barco navega realmente bien, pero veamos un poco el desempeño con este motor. A 4.000 vueltas registramos una velocidad crucero de 24 nudos. A fondo dio 5.800 vueltas y la velocidad indicada por el instrumental era de 38 nudos. El Volvo 300 en el Trento 275 tiene muy buena relación peso-potencia, lo que permite al margen de estos datos una navegación de crucero más distendida de 19-20 nudos con 500 vueltas menos. Y a la hora de acelerarlo se manifiesta muy ágil y picante. Todo esto lo hace sobre un fondo ya muy probado por la marca con eficientes líneas de agua. El Trento 275 Sakses es un Sport Cruiser de nuestra industria de líneas atractivas con muchas comodidades y buena navegación. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo.